Miguel Uribe radicó denuncia penal contra Petro por escándalo de campaña en Yopal. Por escándalo de presunta financiación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, Yopal Casanare radicaron una nueva denuncia en comisión de acusación. En las últimas horas desde el lunes 14 de agosto, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático presentó una nueva denuncia penal en la comisión de acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, para que se investigue el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. Nuevamente, el senador Miguel Uribe denuncia ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes al jefe de Estado. El congresista lo hizo en junio de 2023, cuando estalló el escándalo en la Casa de Nariño por los chats de Armando Benedetti, cuando aseguró en un audio que ayudó a conseguir más de 1.500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro. Teniendo en cuenta los hechos conocidos de financiación ilegal a la campaña presidencial desde Yopal por narcos y mafiosos de la campaña de Gustavo Petro, así como la confesión de su hijo Nicolás Petro alrededor de enriquecimiento indícito, lavado de activos y la utilización de dineros en la logística de la campaña, producto de narcotráfico, he tomado la decisión de presentar una nueva denuncia penal ante la comisión de acusaciones de la Cámara. Y le pido al presidente de esta comisión que abra un nuevo expediente, que nombre una nueva comisión investigadora transparente e imparcial y que adelante el 100% de las audiencias de manera pública, para que los colombianos y los medios de comunicación conozcamos lo que allí se discute.